... No hay un método conocido que te asegure que vas a encontrar Esmeraldas en esta veta o la otra Entonces por eso tienes que seguirlas todas Entonces nosotros cuando encontramos esta veta Empezamos a seguir un túnel Siguiendo la veta Hacia arriba y para todos ¿Para limpiar la veta? ¡Vamos! El desarrollo de la veta es más o menos completado Ahora, la mayoría de la trabajo está en la zona mineralizaria So we hold out hope that there are more emeralds in the ground than we found, a lot more. Thank you very much.